. Yo pienso que no, en primer tiempo lo teníamos, estábamos manejando la pelota, estábamos jugando nosotros y bueno, ahora que hermanizo ese golazo, tuvimos nuestra chance y lo cometimos, después una jugada afortunada que terminó en mi expresión, un penal, tratamos ligado, es así de fuda, es el oligado, nos está tocando nosotros, pero bueno, ya vamos a salir adelante. Es la segunda fe, Chavistas igual tampoco nos hacemos desesperados, yo creo que estuvo más ordenado, el final y que más hicieron, una llegada más, no tuvieron ninguna llegada más, pero sobre el final, no podemos hacer un gol y eso no está costando. La verdad que no, difícil, porque se jugó bien, se jugó concentrado, a diferencia del partido pasado entramos metidos, el partido pasado nos había costado los primeros 20, lo teníamos controlado, pareció a Ackermann, un gol de otro mundo y bueno, en el segundo tiempo entramos en la desesperación de ir a buscar el resultado, a ellos le quedaron el espacio y encontraron el segundo y ahí está, porque perdimos. la verdad que no, difícil, porque se jugó bien, se jugó concentrado, a diferencia del partido pasado entramos metidos, el partido pasado nos había costado los primeros 20, lo teníamos controlado, pareció a Ackermann, un gol de otro mundo y bueno, en el segundo tiempo entramos en la desesperación de ir a buscar resultados. Gracias por ver el resultado.